Hola a todos los triperos, estamos acá en el campus presentando la nueva camiseta. Sean bienvenidos a la presentación de esta nueva colección 2018-2019 de Copa Sportif. ¿Qué prefiero, jugar del central o del lateral izquierdo? No, no te agafes. Esta primera pretemporada que me toca estar acá en los juveniles esperando que a ver si Pedro nos da una oportunidad. Muchas gracias a Lerators Sportif, a todos los sponsors presentes. ¡Gracias!